Televisa presenta ¿Qué hay alguien más que vive deseando para verte encontrar? Es viajar sin viento entre las estrellas y la felicidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza enganza que mueve a toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde sea un profesor Es probarte siempre, elegir la palabra de soledad De tus labios escuchar algo amar Libre, ponerle alas corazón Volar a donde mira la pasión La pasión La pasión La pasión